Miren la dictadura de Venezuela, donde el dictador le dispara a los abuelos, saca a las fuerzas armadas a golpear a niñas de 10 años, a matar ancianos, enfermeros, trabajadores, a desfinanciar el hospital público para que se mueran los enfermos. Y sí, señores, esto no es Venezuela, no es Caracas. ¿Saben dónde es? El milagro económico que te miente la derecha de Milley. Y este es el gobierno de Javier Milley. Fuerte y HDP con los abuelos, con los niños. Y encima salen a mentir. Sus robots, manejados por inteligencia artificial, que son miles de celulares conectados a una computadora, veían que una madre atacó a su propia hija. Y después salió un video real de la verdad, de la realidad, que el policía, HDP, salió a rociar a una pobre niña inocente en la cara como si fuera un delincuente. Mi país, además de golpear a menores de edad, también quieren legalizar su venta. Esto es la derecha fascista criminal. Y como es Argentina, ningún influencer solidario de Miami habla, ¿no? ¿Cuánto nos cobrarán? Así hacemos vaquita para que hablen. A ver, porque a ellos les importa la guita. Venezuela tiene casi mil sanciones económicas. Y por eso se fueron 8 millones de venezolanos. Porque si te cortan toda la comida, agua, todo, ¿qué haces? No hay nada. Pero ¿saben qué hizo? Venezuela se hizo más fuerte. Produce todo lo que consume. Hoy en día yo lo vi, yo lo fui a ver. ¿Cómo será que el pueblo está con su gobierno? Que tienen que contratar a Blackwater, el ejército mercenario más criminal del mundo, que va a cobrar más de 200 millones de dólares para hacer un golpe de Estado, que lo tienen programado para el 15 de este mes.